El Tiempo Te Saga, Te Cambia y Te Da Otro Corazón Cambia Mi Corazón Para Poderte Cantar Cambia Mi Corazón Para Poderte Alabar Cambia Mi Corazón Conforme A Tu Corazón Conforme A Tu Corazón El Tiempo No Se Puede Volver Pero Cristo Te Da Nueva Vida El Tiempo No Se Puede Volver Pero Cristo Te Da Nueva Vida Te Saga, Te Cambia y Te Da Otro Corazón Te Saga, Te Cambia y Te Da Otro Corazón Cambia Mi Corazón Para Poderte Cantar Cambia Mi Corazón Para Poderte Alabar Cambia Mi Corazón Conforme A Tu Corazón Conforme A Tu Corazón Conforme A Tu Corazón Gózate Con El Rey Jesús Gózate Con El Rey Jesús Cambia Mi Corazón Crucé Por Valles Y Desiertos Estuve En Peligro De Muerte Creyendo Que Estaba Solo Y Hoy Sé Que Jesús Me Rescató Levanto Mis Manos Adorándote Con Mi Boca Estoy Agradeciéndote Con Mis Pies Estoy Danzándote Y Mi Alma Está Gozándose Diciendo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Diciendo Aleluya Gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Crucé por valles y desiertos, estuve en peligro de muerte Creyendo que estaba solo, y hoy sé que Jesús me rescató Levanto mis manos adorándote, con mi boca estoy agradeciéndote Con mis pies estoy danzándote, y mi alma está gozándose Diciendo Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gózate con su presencia del Señor Quiero cantar esta canción Quiero agradecer al único Dios Gracias a Dios, a ti mi Creador Alfa y Omega Gracias a Dios, por tu bendición Y tanto amor Hacia mí Hacia mí Hacia mí Me apartaste Para ti Tuyo soy Tuyo soy Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Dios Por tu bendición Dios Por tu bendición Dios Y tanto amor Y tanto amor Hacia mí Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios 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 Gracias Dios 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 Dios